Hola y bienvenidos a County Connection en español. Yo soy Erika Benítez Gil. Es la temporada de huracanes y todos necesitamos tener un plan. Su plan debe incluir la eliminación de basura y desechos antes y después de una tormenta. Frank Calderón del Departamento de Administración de Desechos Sólidos de Miami-Dade nos acompaña ahora con algunos consejos sobre la temporada de huracanes. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Todos sabemos que es clave prepararnos antes de que se dé la temporada de huracanes, pero ¿qué es lo que debemos hacer como residentes para prepararnos antes de una advertencia? Bueno, lo mejor posible bien antes de que haya una advertencia debe desechar los restos o los desechos de la poda de árboles y otros desperdicios que tengan en el jardín antes, bien antes, lo más posible antes de que venga un huracán o antes de que amenace. Los desperdicios se pueden llevar a uno de los 13 centros vecinales de basura y reciclaje que en inglés se llaman Trash and Recycling Center. Se puede llamar a 311 o visitar nuestro sitio en el internet MiamiDade.gov-DSWM para ver dónde están los sitios ubicados y las horas. O también, y esto lo debe ser uno, lo más lejos de una advertencia de tormenta, se puede programar una recogida de desperdicios voluminosos también llamando 311 o visitando nuestro sitio web. ¿Qué medidas debemos tomar durante una advertencia o cuando ya se avisa que viene una tormenta? Bueno, una cosa que no se debe hacer cuando ya hay aviso de tormenta es comenzar a recoger o podar los árboles o el jardín. Esa no es la hora de hacerlo. Si tienes algún desecho, lo debes llevar a uno de los 13 centros vecinales que mencioné antes. No lo debes poner afuera en la acera porque ya es un poco muy tarde. Y los centros vecinales están abiertos mientras que las condiciones climáticas lo permiten. O sea, si no, los vientos no están muy fuertes todavía. Estarán abiertos. Frank, explícame brevemente, ¿qué clase de desechos los centros reciben los centros de reciclaje? Escombros de jardín, por ejemplo, cuando cortas la hierba, la hierba que se recoge. También los troncos de árboles, cosas así. Si tiene algún mueble, mueble de jardín o mueble de dentro de la casa también se puede llevar ahí. Esa clase de cosas. Digamos que se llegue a dar un huracán, ¿qué se debe hacer? ¿En qué forma podemos asistir a la limpieza después de que se dé el huracán? Bueno, después del huracán lo más importante es mantenerse informado a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, cosas así. O también puedes llamar al 311 o visitar el sitio web nuestro o del condado MiamiDade.gov para más información sobre la recogida de basura y de escombros resultante del huracán. Si tienes una cantidad pequeña de escombros y lo puedes hacer, lo puedes llevar a uno de los 13 centros vecinales de basura y reciclaje. Pero si tiene una cantidad grande, por favor ponlo como un montón fuera de su propiedad en la vía pública, pero lejos de obstáculos y lejos también de una propiedad, un terreno balde o una propiedad comercial o cosa semejante. Ok. Y digamos, si alguien tiene una pregunta y se quiere comunicar con ustedes, por ejemplo, quieren buscar dónde se encuentran los sitios de reciclaje, los centros de reciclaje, ¿a dónde deben acudir? Lo más fácil que se puede hacer es llamar al 311, ellos le pueden decir las horas y las ubicaciones para las personas que tengan servicio internet o que prefieran manejar el internet, pueden ir a nuestro sitio web que es MiamiDade.gov-DSWM. Frank, definitivamente una información bastante importante ya que estamos en la temporada de huracanes, especialmente aquí en el sur de la Florida. Mil gracias. Gracias. Y se nos acabó el tiempo en esta edición de County Connection en español, pero recuerde que usted puede ver todos los programas de MiamiDade TV en la red visitando MiamiDade.gov barra oblicua on demand. Y para obtener más información sobre los servicios del condado, simplemente llame al 311. Yo soy Erika Benítez Gil, gracias por su audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.